El gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, hizo entrega de la presea Jorge de la Vega Domínguez al mérito en Administración Pública 2017. En esta edición fue condecorado el secretario de Salud Federal, José Ramón Narro Robles. Muchas felicidades. Enhorabuena el puente de los aplausos. En el marco de su 40 aniversario, el Instituto de Administración Pública instauró esta condecoración en su tercera edición como parte del reconocimiento a la trayectoria y servicio de hombres y mujeres que han destacado en esta materia, así como sus aportes al país. Que se ha distinguido por su compromiso y trayectoria en el quehacer de la Administración Pública para promover el desarrollo de las ciencias, el desarrollo de la educación superior, de las ciencias administrativas, a los que dedican su vida y esfuerzo a la construcción de una sociedad mejor y su visión de transformar a un México en igualdad de condiciones sociales. José Ramón Narro Robles ha destacado en la Administración Pública ahora como secretario de Salud y en años anteriores como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México durante dos periodos consecutivos. Se ha desempeñado también en el trabajo a migrantes mexicanos, en gobernación, así como de gestión del sistema de seguridad social mexicano. Representa para mí un compromiso y un honor recibir esa presencia. Un compromiso para tratar de mejorar mi trabajo en el servicio público, donde he desarrollado buena parte de mi vida. Y un honor porque lleva el nombre de un chiapaneco que ha prestado grandes servicios a la nación durante su paso por la Administración Pública Federal y como gobernador de este estado. En ediciones pasadas, la presea Jorge de la Vega Domínguez ha sido entregada a Rafael Moreno Valle Rosas, gobernador del estado de Puebla, y a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Luna Ramos. Este galardón se estableció para reconocer la trayectoria política y de servicio público del fundador del IAP, don Jorge de la Vega Domínguez, quien fue gobernador de Chiapas en 1977. Con imágenes de Virgilio Pineda, Cecilia Mantujano, 10 Noticias.